Yo te digo que vista desde acá genera, no te puedo decir el cúmulo de emociones que genera la levantada de la tarciana. ¿Y qué notas en la ventana? Hay un cambio en la ventana. A ver, es verdad. Sí, sí, yo lo noto desde acá, acá se percibe. Podaron la enredadera. Sí, sí, sí. Yo la prefería con la enredadera. Y que se juntaban las palomas, ya empezaban a... Pero era lindo, Nacho, parecía alegorías de la primavera desde acá. Más que la mudaron, la achuraron. Pero, ¿qué es esto? Un jardín. El ajuste, pasó a la motosierra. Claro. Pasamos a la motosierra, Luqui. Está bien, está bien. Sí, sí, se percibe, se percibe. Sí, se percibe, se percibe. Tengo un dato que recién no lo pude dar en el programa. Epa, epa. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí nos va a ayudar Ale. Ay, Dios mío. Un dato de consumo. ¿Qué pasó? Dale, dale. No, porque estábamos con una discusión sobre que algunos precios en el supermercado habían quedado estipulados con la expectativa de un dólar a dos mil pesos. Sí. Correcto. Los mantuvieron ahí y no los quisieron bajar. Y acá me mandaban un recorte de la estadística de enero-septiembre de Nielsen. Sí. Que muestra, en síntesis, que prefirieron vender menos para ganar más en margen. Es decir, cuando vos se ves el volumen de ventas es menor y el precio es mayor. Pero en una relación muy compleja, te voy a decir la relación. Pero esto es complejo. Muy. ¿Qué te parece? Porque es restrictivo. Sí. Y sí. Digamos. Y sí. La facturación, 186,1% más. Y el precio... Y las ventas menos. Claro, no. No, no es las ventas. La cantidad de volumen de venta menos y el precio más. La cantidad de venta, claro, exacto. Exacto. O sea, ganaron más plata por inflación, no por volumen de unidades. Exacto. Claro, claro. Así es. Que es un tema en la Argentina. Es un clásico nacional, sí. Es un clásico. Sí, es un clásico. Pero que hay una elección de vender menos para tener más margen. Es lo que pasa todo, salvando las distancias, es de lo que nos quejamos en general. Cuando se acercan los veranos, y te pasa eso, que tenés tarifas en la costa argentina. Ay, muchas gracias. Así se te ve la carita en el YouTube y la gente dice, qué linda que sale. Ay, cuchi, cuchi. Mi representante Nacho. La cuidamos. Totalmente, te adoro. No, pasa eso con la costa. Los paquetes turísticos de la costa. ¿No te pasa eso? Que mucha gente dice, me termina saliendo más caro vacacionar en la Argentina que en el exterior. Hay un dato que el gobierno para mí marcó bien, que lo veo no solamente por mi propia forma de consumir, sino por cómo se va extendiendo en otros sectores. Lógicamente hay sectores que no, que no han cambiado su manera de consumir. Pero, por ejemplo, tal vez por una cuestión de precio, de necesidad o de poco tiempo y demás, mis consumos, yo antes iba personalmente al supermercado oriental. Bueno, yo a partir de mi propia experiencia de ir al supermercado y de ver los precios, yo miro mucho precio, mucho precio. De hecho, iba y cuando veía un precio exorbitante no compraba. Yo hago lo mismo. Bien hecho. Desde la gestión anterior, no desde esta. No, no, no. Exactamente. Yo lo venía viendo. Como cultura de consumidor. Claro, como cultura. Y ahora, con las aplicaciones, no voy a decir nombres para que nadie piense que estoy favoreciendo. No tenés que caminar. No tengo que caminar. Me lo traen a mi casa y, por ejemplo, les doy dos ejemplos que lo tengo clarísimo. Yo consumo mucha coca. Coca. Sí. Un 20% más barata por la aplicación, trayéndomela a mi domicilio. Ah, es verdad. Es verdad. En el supermercado, la yerba, Juanma, la yerba, hay un paquete que está 5.000 en el supermercado y hay un paquete que, el mismo paquete, en la aplicación está 3.5. Estamos hablando de casi un 50% de cambio. Para compras grandes, la aplicación es ideal porque el costo de envío es mínimo. Y porque no tenés que caminar. Claro. Y vos ahí ves el precio. Mirá. Ves ahí el precio. Te hago la diferencia. Acá me da, la facturación creció 186,1%, pero el precio promedio creció 250,5%. Claro. ¿Entendés lo que te digo? O sea, la facturación es la cantidad de producto y el precio creció por arriba. Por arriba en inflación. Exactamente. Y los soldados de consumo no están registrados lo que vos compras por la app. Entonces, todavía aparece el consumo en supermercados de una manera y fue mutando eso. Claro. Y, de hecho, empecé a consultar con amigos. Los supermercados tienden a estimularte a comprar por la app, efectivamente, porque hay todo un ahorro de costo de mantener el lugar comercial, todo eso y demás. Es una tendencia. Esto es muy importante. Pero yo hago la compra grande, como dice Juanma, pero también la compra pequeña de 10 productos que te la trae un chico en una motito. Es decir, vos ahí no podés comprar grandes cosas, pero podés comprar determinadas cosas que te faltan en tu casa. Y es más barato que si tenés que ir vos personalmente al supermercado oriental. Insisto. Bueno, de hecho, a veces pasa, seguro que les pasó, Cristina y a todos, que te dicen, ¿no? Oferta digital. Oferta para compradores digital. Vos vas al supermercado, al hogar y lo encontrás más caro. Claro. Entonces, atenticón, los números del consumo no están reflejados, no son del todo los concretos, porque generalmente se hace solo el relevamiento en supermercados con ticket. Bueno, es lo que un poco surgió de las estadísticas de mercado libre. Claro. Y que algunos dicen, todavía no se está midiendo correctamente la cantidad de gente que va y consume de otra manera, porque es algo que está cambiando, porque está cambiando aceleradamente nuestra forma de consumir también, nuestra forma de manejar el dinero. La pandemia fue quien avanzó todo esto, o sea, el momento en el que dio marcha, pone quinta y sigue. Igual, mucha gente nunca más volvió a la oficina. Nunca más. Mucha gente, muchos psicólogos tienen la mitad de gente virtual y en... Es verdad, virtual y en videollamada. Sí, sí, que verifica lo de los comercios. Vos hoy ves en los supermercados, por lo menos yo lo veo cuando voy a comprar, ¿no? Que yo las sábado las compras como práctica, al margen de la compra digital, vos ves sábado y domingo mucha menos, pero mucha menos gente que antes de evitar. Realmente veías sábado y domingo, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Ahora, esta modalidad del descuento a través de la aplicación se da en varios rubros. No solo en... Es una tendencia de consumo que habría que analizarla en algún momento. Es bien interesante. ¿Por qué ocurre que a ese mismo empresario, cadena de distribución, cadena de hoteles, cadena de ropa... Ropa, obvio. Le conviene hacer el descuento online, porque no sé si responde a una estrategia de marketing etaria. Sí, lo que sale en el estudio que hizo Cantor, que lo publicó ayer Clarín, es que la gente está... se volvió un consumidor adicto a las ofertas, a las promociones, y que tiene menos compra impetuosa de esa compra que vos haces porque ves algo que te tienta. Es una compra más racional. Y porque no... Más estratégica, claro. Entonces, si vos generás una promoción, es más posible que te lo compren a si no la generás. Lo que pasa es que acá también estamos con la duda siempre de, ¿será una promoción o me subieron los precios anoche para venderme el sábado con descuento del aire acondicionado? Porque en Estados Unidos, cada promoción de dos centavos cae y la gente la junta todas y va y las... Pero no la gente que lo necesita. La gente de Poder Adquisitivo usa la promoción de la hamburguesa, de la nafta, de todo. Lo que vos dices es clave. Mira, recién me escribió una amiga que me dice, el otro día fui a renovar el seguro que me salía 10.000 y me querían cobrar 45.000. Y cuando le dije, ¿cómo vas a cobrar? Le empecé a pelear, me terminaron reduciendo a 20.000. Entonces, la inflación era un gran negocio. Claro. Porque montado en la dispersión de precios, aumentaba lo que se les antojaba. Bueno, ¿cuántas veces decimos en la vida diaria, no sé el valor de las cosas? Porque en un lugar me cobran 1.000 pesos, en otro me lo cobran 2.000, en otro me lo cobran 1.500. Ahora ya el café lo encontrás en todos lados, al mismo precio, ya el azúcar está... Pero para los oportunistas era una gran oportunidad, 20 pesos menos. La inflación era un gran negocio para este tipo. Yo, en mi caso... Y para el gobierno también era un negocio. Sí, para el gobierno anterior. Ahora, hay un... Esto que marca Lucas es muy interesante. Yo compro siempre oportunidad. No compro... Es decir, dos gaseosas por 5.000 adentro. Así no la necesitan en el momento. Cuatro por tres. Pero después, voy al supermercado, veo una leche, cuatro lucas, tres lucas y medio. No, besito. Aunque la necesite... Compratela por gente. Porque durante mucho tiempo se valieron de esto, obviamente. Yo porque a mí siempre me llamó mucho la atención la remarcación excesiva de muchos comercios. Y por las dudas. Y esto no es en este gobierno, en el anterior también, de tipos que se aprovechaban de esto, de la falta de registro para cobrar cualquier cosa, algo que no tenía ninguna razón de ser. Y la otra razón es que no hay suficiente competencia. No. No, claro. Porque ese es el otro problema. Al no haber competencia, porque hay sectores muy protegidos que después lloran que no pueden contratar gente si no los protegen, pero suben los precios de una manera exorbitante. Sí, claro. Ayer salió un informe que tenemos, ¿sabes qué, Sol? Tenemos que invitar a Dayana Fernández Molero, la diputada, que hizo un informe con la lista de sectores protegidos. Mira. Sí, es muy... Y hay sectores que están totalmente protegidos. Sí, claro. Y históricamente totalmente protegidos en la Argentina. Pero el problema es que a más protección para el sector, menos protección para los consumidores. Claro. Que terminamos pagando ropa de pésima calidad a precios absolutamente ridículos, pero no solamente la ropa. Sí, Dayana es una gran diputada. Fue funcionaria en el gobierno de Macri y fue una muy buena funcionaria. Ahí tenía el perfil bajo, ahora está subiendo el perfil. El fenómeno calle Avellaneda es otra cosa a analizar. No se puede caminar. Ya nadie más compra online, sí, pero ya nadie más va al local de esas marcas top. ¿Vas a un shopping? ¿Cómo se mantienen esos locales? No sabemos cómo se mantienen. Lo que pasa que... Porque no va nadie al shopping a comprar. Pero ahí también está. Hay una mafia detrás, detrás de los manteros hay una mafia. Esa mafia no paga impuestos, no rinde tributos. Pero yo te hablo de los locales de Avellaneda. Los locales que tienen la misma camisa que después le pone la marca el del shopping. Eso sí. La gente va en manada. Los manteros en la calle Avellaneda. No, manteros no, no. Ahí generan una competencia desleal. Sí, 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 sí. Con los locales. Yo hablo del local registrado que abre los sábados, creo que de 8 de la mañana a no sé qué hora, se llena, no se puede estacionar, van grupos de amigos, de chicos y chicas a comprar. Una reconocida marca internacional que no podía importar la ropa por las trabas que ponía a la gestión anterior, compraba la ropa del mismo proveedor que tenía los locales en Avellaneda, le ponía la marquita, acá la etiqueta, una etiqueta con Z, y efectivamente la vendía cualquier cosa. Y vos si ibas a la calle Avellaneda... Tiene muchas cosas básicas esa marca. Entonces la remera blanca, negra, rosa, adentro. Y la camisa. Bueno, pero también acá hay una discusión que es cuánto vamos a tener los argentinos que bancarnos, que los sectores protegidos nos condenen a productos de cuarta. Y uno de los sectores protegidos es el sector de la tecnología, que sin embargo, nos termina de salir, cuando debería ser un producto que nos salga barato porque es la nueva economía, terminamos pagando, primero si compras acá, compras lo que ellos quieren. Segundo, la terminás pagando más cara que la que es de primerísima calidad y que es probablemente la que elegirías. Entonces eso también es un tema. Sí, ojalá que abran. No, ropa y tecnología, Cristina, en chicos es tremendo. Calzado, Nelson, calzado, un par de botas en invierno. Zapatillas para los chicos. El otro día fuimos a comprar ropa para Mariana, ¿no? Acuerdo hace un momento. Y yo vi... Acorde a su momento. Entre el supermercado oriental. Oriental me mató. Y el acorde a su momento. Igual las vayan estoqueando porque... No tenemos más nada. Gaseosa cola. Sí, sí, sí. ¿Cómo hablaría a Horteli? Bueno, una particularidad. Mi novia trabaja en mitad en Argentina, mitad en Chile. Y la semana pasada le tocó ir, le tocó ir casi todos los meses. Le tocó ir casi todos los meses, le di un dinero para que me compre ropa para el verano, no llegó a gastar 120.000 pesos y me trajo un montón de prendas. O sea, 120.000 pesos en una empresa internacional, que no es la Z, pero es la otra, la que tiene dos letras, y no llegó a estar 150.000 pesos y trajo un montón de cosas. O sea, esa es la real diferencia si nos comparamos con un país limítrofe, con un país hermano. Mi hermano acaba de venir de Chile este fin de semana, que fue con amigas. Antes se tomaban un fin de semana, siempre una vez al año, dejan a sus maridos y se van a Mendoza, al sur, un fin de semana de amigas. Le salía más barato ir a Chile. Se fueron a Chile, a un hotel cinco estrellas, compraron también, le pedí un cordón de zapatillas, me dijo no me entra nada más en la valija. Pero digo, ¿volvió el nuevo tour de compras afuera? Sí, sí, sí. Sí, estando por la ropa. Por la ropa y zapatillas, y gomas de la uva. Los electrodomésticos, gomas a Uruguay. Gomas del auto, Uruguay. Vilcha a Chile, depende. El tour depende dónde. Claro. Sí, Nelson, perdón. Porque ahí depende de la paridad. Te pisamos, te interrumpimos, decimos lo que no se hace, Nelson, perdón. No, no, al contrario, yo los escucho a ustedes con mucha atención. Pero fíjense ustedes que entramos otra vez en este círculo pendular que tiene la Argentina, que cuando se estabiliza y estabiliza su moneda, entonces el dólar queda estable, se transforma en la Argentina carísima en dólares, y penduramos así, o somos carísimos o somos baratísimos. No tenés un punto medio, lo cual habla de un problema estructural de la Argentina, muy importante, que frena mucho las cosas, porque vos ahora te encontrás con un montón de empresarios que dicen, ojo, que con este dólar no puedo trabajar, no puedo funcionar. Y que es un problema profundo de la Argentina, ¿no es cierto?, que deberá cambiarse algún día, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, al haber estabilidad, se sincera a quien te está afanando. Bueno, efectivamente. Entonces, la verdad, si nosotros entramos al mercado, que también entren ellos, que chicos vengan al mercado, bienvenidos al mercado, ¿entendés? El problema es que acá tenés empresarios estatistas, estatistas porque quieren que el Estado los banque, ¿entendés? Les banque los subsidie, les dé exenciones. Pescar en la pecera. Claro, pescar en la pecera, ¿por qué no son empresarios? ¿Qué tal si son empresarios y producen y compiten? Como nosotros que tenemos que sí o sí competir o buscar el precio, y estamos todos en el mercado, los ciudadanos estamos todos en el mercado. Que vengan los empresarios un día de estos al mercado. Es lo que decía Macri, decía que... Sí, perdón, Nelson, perdón. No, no, vos, vos. No, que ellos después te dicen, hay mucho impuesto que toquen ellos, pero uno dice, no, pero algo está pasando al margen de eso, algo está pasando al margen de eso, ¿no? Porque vos le bajan los impuestos y los precios no bajan también, ¿no? Es verdad. Los impuestos son muy altos para todos, para los ciudadanos de a pie también, no solo para los empresarios. La Argentina tiene una carga tributaria en relación al PBU, una de las más altas de América Latina. O sea, a mí lo que me parece es que en esta Argentina pendular lo que termina pasando es, tenés un problema combinado, no tenés mercado interno lo suficientemente amplio y tenés un monstruo al lado como Brasil, que produce y produce y produce. Pero la gente va y compra afuera. Y tenés poca escala productiva para exportar porque preferís la protección antes que tomar riesgo. Este tema es lo que traba el desarrollo y el despegue económico productivo en la Argentina. Ojalá alguna vez esté en la agenda, no ya de los gobiernos, sino del sector privado verdadero, que tiene que animarse a tomar riesgo y hacer crecer la Argentina. Pero es lo que les dijo el presidente el otro día, son ustedes, no soy yo. Ahora, la realidad es que el campo está manteniendo a todos los inútiles. Claro. Bueno. Sí, sí. El campo que labura, que tiene desarrollo, que tiene tecnología, que es líder en el mundo, mantiene a los inútiles, a los parásitos. También tiene mucha... Perdón. Y los parásitos también son los del régimen de Tierra del Fuego, que los está bancando este gobierno con el cuento del derecho adquirido. Sí, sí, sí. También hay mucha economía negro en la Argentina. Pero te obligó... Y también hay una obligación de tener una macroeconomía más estable. Digo, así como digo lo uno, digo lo otro. Y esta es la que nos llevamos a marzo permanentemente en la Argentina. Porque fíjate, si vos tenés reglas económicas estables, que es lo que este gobierno pretende hacer, pero también lo intentó Macri y no le fue nada bien, ¿no? A ver, ¿y cuántos otros? Si vos tenés reglas estables, a lo largo del tiempo, ahí ganás escala. Claro, es cierto. Pero vos fíjate la gran diferencia. La sociedad hoy tiene una madurez... Sí, estoy de acuerdo. Que antes no acompañaba porque se dio cuenta que íbamos a Cuba, que se apaga la luz al final del día, ya no queda más nada. Te tenés que ir. Ahora, la sociedad está teniendo una madurez que, sin embargo, me parece a mí que hubo una pulseada muy grande entre el Estado y el mercado. Porque el mercado no se quiso hacer cargo del dólar que estipularon a 2.000 mangos. Y también una pulseada con un sector del estatus cubo político que jugó a que se cayera mi ley. Sí, claro, por supuesto. Hay varias cosas. Una, que es que los empresarios durante muchos años en la Argentina querían pescar en la pecera. Era esto que decía Macri. Me venían a ver, me decían, fenomenal lo que querés hacer. Después, cuando se estaban por ahí, me decían, ¿y la mía dónde está? Exacto. Y después, por otro lado, también está el hecho de que... Bueno, él formó parte de eso. Claro, la empresa del padre. Claro, la empresa del padre. Por eso yo digo, Macri siempre... Un Macri fue el que llegó hasta la Casa Rosa del 10 de diciembre de 2015. Un Macri más parecido al padre. De repente quiso ser más parecido a Blanco Villegas, al apellido de la madre, más purista, más principista. Y se dio cuenta de que la Argentina, en realidad, lo único que querían para tenerlo en la Casa Rosa era para mantener mucho estatus quo. Y el que no quería mantener el estatus quo se encontró con el rechazo de los empresarios. Pero más allá de esto, después está el punto de lo que dijo muy interesante Sturzenegger. No nos pidan que bajemos impuestos. Pidan que gastemos menos. Que reduzcamos el gasto público. Porque eso va a llevar a que bajemos impuestos. El tema es que también el gran desafío del gobierno va a ser switchear el momento en el que está perfecto. Vos hiciste el ajuste. ¿Bajaste el gasto público? Bueno, rápidamente tiene que haber un shock de baja de impuestos porque de la única manera que el empresario, honesto, no estamos hablando del prebendario, el que tiene, entre comillas, derechos adquiridos u otras cosas. Estamos hablando de un empresario que quiera competir realmente. Va a tener que tener, por un lado, el tema laboral y los impuestos acorde a un empresario de Brasil, de Chile o de lo que fuera. Si no, ahí también corres el riesgo de que el empresario, que la verdad que quiere competir y está en el mismo sendero que vos, diga, che, yo estaba con vos, pero me terminé fundiendo. Entonces, ahí hay un cambio. Vos si abrís hoy las importaciones a la compra de ropa, obviamente que generás rápidamente. Traes ropa de Chile, traes ropa de cualquier lado. Bajás. Bajás el costo de la ropa. Ahora, el empresario, no el, insisto, no el predominante, el pequeñito, también corres el riesgo de dañarlo severamente. Entonces, muy interesante para el gobierno cómo amalgamar esas dos cosas. Porque en el medio hay que pasar la tormenta. La tormenta, si no, te va a llevar puesta. Y si la tormenta te lleva puesta, políticamente tenés un problema. Y si tenés un problema político, después tenés un problema económico. Es un desafío muy interesante. Un desafío súper interesante que hasta ahora no se realizó. Porque vos podés dar un plan de reconversión a ese sector que considerás que vas a afectar. Claro, eso tiene que ser. Pero el sector tiene que estar dispuesto a hacerlo. Porque, bueno, ¿y por qué? Porque es lo que dice Cris. Hay un sector del empresariado que dice, ah, sí, mi ley, perfecto. Quedate tranquilo que yo voy a jugar a que a vos te vaya mal políticamente y que después vuelvan los mismos que siempre me sostuvieron mi derecho. Insisto, para mí son falsos empresarios. Porque en realidad hacían negocios con los subsidios, con las exenciones impositivas. No por hacer un buen producto, por producir un bien social de calidad y, como dice mi ley, compitiendo con el mejor producto, con el mejor precio. Eso no es capitalismo. No. Era otra cosa. Entonces, acá hay un sinceramiento que si lo está haciendo la sociedad, lo tienen que hacer los empresarios. Toda la dirigencia, el sindicalismo también. Tiene que acompañar un proceso productivo desde otro lugar. Un crecimiento del sector privado que es el que verdaderamente va a generar empleo genuino. ¿Te acordás el otro día cuando fue lo de la AFIP y yo te decía, che, ¿y esto cómo influye con el tema del CEPO? Sí, sí, recuerdo. Que se me surgió la pregunta. Sí, claro. Bueno, ¿y sabes qué me dijo? Me dijo algo súper interesante, Fausto Espotorno, porque le pregunté a él. Me dice, ¿sabes qué pasa? Como en Argentina, al poner el CEPO, la gente no podía ahorrar. La obligaste a irse a negro. Al que podía ahorrar un mango, lo obligaste a irse a negro, porque no te podía reconocer que lo había ahorrado en dólares. Claro. Lo mandaste a negro. El blanqueo es eso. Claro. Ahí incide el CEPO, en manera indirecta, me dice él, en la cuestión de la AFIP, porque lo que estás viendo en el blanqueo es mucha gente que se había ido, no necesariamente gente de mucho dinero. Sí, sí, no millonarios. Exacto. Escuchame, es que ¿quién no le pasaba que si ahorraba un mango en dólares, decía, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo declaro? Claro, claro, claro. Porque lo podías ahorrar. Con peso no podías ahorrar. Exactamente. A menos que tuvieras una escala grande de manera tal de no tener ese problema. Es otra liga esa, claro. ¿Me entendés? Sí. Porque en la otra liga jugás al contado con liqui, pero después la gente empezó a avivarse con el dólar MEP. Claro. Que era poder hacerlo acá. Pero en realidad, el gobierno... Hasta que te avivaste el dólar MEP. Te mandó a negro. Claro. Te mandó a negro porque me vas a decir que no sabían que vos ibas a comprarla por el costado. Aunque te dijera Gabriela Cerruti que no existía el dólar Blue. Ay, por favor. Esos nombres que resuenan. Me diste un susto. Entonces te mandaron a negro. Entonces, claro, ¿de dónde viene el blanqueo? Viene de un montón de gente que ahorró y no lo podía tener en la mesa. Totalmente. Obvio. Es muy interesante. Es tremendo también. Lo que se vivió en la Argentina en estos últimos 20 años, además, sobre todo el kirchnerismo, ¿no es cierto? Con ese escrache que hizo, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás o no se acuerda? No, me acuerdo lo que pasó. Liceo subiera porque titicó al gobierno y fue a un festival y tuvo que comprar dólares que no le daban y demás. Cómo lo latigaron. Una cosa tremenda, ¿no es cierto? Lo amenazaron. Cómo nos acostumbramos a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y por cadena nacional, ¿no? Y fíjate, Nelson, a eso nos acostumbramos. Nosotros en este espacio lo hemos marcado muchas veces, pero estos tipos pasaron 10 meses, dejaron este desastre, este descalabro. Mis cuestionamientos a mi ley están a la vista, son continuos, sobre muchas cuestiones, no solamente del trato a los periodistas, sino institucionales, en alerta por muchas cosas, incluso vinculadas a la justicia. Ahora, estos tipos pasaron 10 meses y hablan como si tuvieran la fórmula y la receta cuando fueron los que trajeron a la Argentina esta catástrofe. De hecho, la crisis que están viviendo ahora es porque no se quieren hacer cargo. Porque si se hicieran cargo, le dicen a Cristina, señora, ya fue. Hacía autocrítica. Pero o son cómplices, o son obsecuentes. O son miedosos. Bueno, porque también tienen un público que es cautivo, lamentablemente. Tenían un país cautivo. Tenían un país cautivo. Claro, correcto. Impresionante la repercusión que estamos teniendo en este momento con este tema. Impresionante. Sí, es comunísimo. Cómo participan en la ciudad. Bueno, son temas de la gente. Totalmente. Son temas de... Totalmente. De la gente de todos los días, porque son problemas estructurales de la Argentina que tienen consecuencias en nuestra vida diaria. La gente dice, uy, no, no, mira, esto que ustedes están hablando en el supermercado, lo que estamos hablando, es lo que les pasa a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pero creo que es, ¿sabes qué? Es muy sano, saludable hablarlo. Y que volvamos a ser dueños de la noción de costos. Sí. A ver, ¿de qué libertad hablamos si no sos dueño de tus costos? De tu ecuación de costos. Bueno. Porque eso es un estado intervencionista, te quita tu ecuación de costos. Sí. Claro, es muy interesante esto, porque toda la inflación genera una cultura... ¿Cuántas veces nos llama la atención, los que tenemos la oportunidad de viajar, por trabajo y demás, que vos vas a Europa, a Estados Unidos, y la gente te dice, no, esto sale dos centavos más, no lo compro. Nosotros hemos perdido esa cultura habitualmente, porque no tiene sentido. Hoy ahorras dos centavos, y mañana eso sale... Ya lo que ahorraste lo perdiste, no tiene sentido. Pero fíjate vos cómo manejó una... delineó una cultura, de la cual se aprovecharon mucho, ¿no es cierto? Esto de que el argentino, bueno, mira, a mí sale 10 pesos más, lo compro. Porque obviamente la inflación le hacía perder sentido a eso. En los lugares estables, la gente te dice, no, esto sale 10 pesos más, no lo compro, voy a otro lugar. Y algo que decía Nelson, Cristina, que la desaceleración de la inflación generó la vuelta de cuotas sin interés. Sí. He visto muchas promociones de cuotas sin interés. Bueno, ahí hay parte del motor de la reactivación, de los atributos de reactivación. De 6, de 3, de 9 y hasta de 12. Sí. Sin interés. Pero ahí sí lo tenés en general en los shoppings, en las grandes cadenas comerciales. Aún no se extendió. Sí. Yo tuve suerte. Supongo que va a pasar. Encontré un chiquitito. O en venta online. Porque como ya no era los bancos, no le funciona más prestar la guita. No, claro. Antes que hacían, la metían a laburar con el Estado. Claro. Los bancos. Ahora... Con las LELIC y todo eso. Claro, con las LELIC. Ahora la tienen que salir a prestar, entre comillas. Y la otra cuestión es que hay mucha competencia entre tarjetas. Y entre tarjetas están entrando al mismo plano a converger las tarjetas tradicionales, plásticas, con la tarjeta online. Claro. La tarjeta digital o virtual o la billetera virtual. Entonces, lo que está pasando es que en esa convergencia compiten por ver quién ofrece mejor. Exacto. Y eso redunda en un meravilloso. Por eso es parte de la discusión con, interesante Cristina, con Mercado Libre y todo eso. Porque hay todo un negocio muy importante de un costo operativo que pagamos nosotros que en algún momento también va a tener que cambiar. Exacto. Y una reflexión, si se quiere, más amplia y más conceptual que tiene que ver con los derechos de propiedad. Porque los derechos de propiedad no solo es que no te expropien. A veces con regulaciones, el gobierno te expropia, el Estado regulatoriamente te expropia, te quita la relación de costos. Vos tenés las empresas de colectivos. Claro. No podían ni decir cuánto iban a cobrar el boleto ni que el boleto tuviera relación con el mercado. Salgo de ahí. Derechos de propiedad. También es que vos puedas decidir cómo ahorrás tu dinero, cómo lo invertís, en qué lo gastás y cuántos productos puedes elegir. Es la disposición de tus bienes. Cuando vos tenés un país con inflación, es como que te están robando por minuto el valor del dinero. Sí, por supuesto. Entonces... Cada día son más pobres, aparte. Cada minuto. Sí, sí, sí. Cada día son más pobres. Entonces, la reducción de libertad económica, que la gente por ahí no lo relaciona con su vida, tiene que ver con cuántos productos tenés la opción de comprar y de elegir. ¿Con cuánto...? ¿Qué podés hacer con tu dinero? Eso también es libertad económica. Y yo creo que la gente, en estos últimos meses, cuando se vino, ¿recuerdan? A un año atrás, asume mi ley, la prepaga aumentaba, la gente se bajaba de las prepagas. No sabíamos dónde íbamos a terminar. Creo que hubo una madurez de la sociedad argentina, desde el ama de casa que compra para su familia, hasta el empresario que compra para su panadería los productos, en cómo comprar, en cómo... Digo, la habilidad del argentino para salir adelante. Es increíble, chicos. Sí, pero no te olvides... Es increíble el malabar que hizo la gente para llegar hasta acá hoy. No te olvides que te quisieron ideologizar hasta las vacunas. No hay que olvidar eso, porque esta gente no compraba vacunas norteamericanas para meterte las chinas y las rusas, y así fue. Sí, claro. Así es. Yo siempre digo, porque ahí empieza también. Eso también es libertad. Te querían ellos dirigir qué te tenías que vacunar. Y fíjate, yo siempre digo, si alguien hiciera la cuenta, me parece que es difícil hacerla, de cuántas personas se habrían salvado en esa ventana de tiempo entre la imposición de la vacuna rusa y china y hasta que compraron por un montón de presentaciones, por la lucha de los padres de chicos que pedían vacunas para sus hijos. ¿Te acordás, Nelson, vos en la pandemia que una vez planteaste ciertos reparos con la vacuna rusa que no estaba incluida, que no había sido aprobada por no sé, no me acuerdo. ¿Por la revista? ¿Cómo se llama, Nelson? Y te hicieron un recorte y te trataban de antivacunas, de tantas pavadas, ¿te acordás? Solamente por si che todavía... Lo que vos decís, lo que dice Cristina, lo hago como paréntesis porque acabas de decir una cosa, como siempre, todo es tan interesante lo que se dice en esta mesa, ¿no? Algún día se va a hacer el estudio de cuánta gente pudo no haber muerto por haber tenido la vacuna de Pfizer. Es muy fácil el cálculo, es muy fácil el cálculo. Y es terrible. Y la... Son decenas de miles, ya te digo, son decenas de miles. Este es tremendo. Pero es muy interesante, sí, además, en la discusión y cuando la vení siguiendo, que vuelvo a poner nosotros, nosotros tenemos el privilegio de poder viajar, conocer aquellos países que son modélicos, ¿no es cierto? Que no es que sean perfectos, pero son modélicos, donde la gente vive mejor, ¿no? Y uno dice, el día que el argentino pueda vivir eso, no solamente el de Capital, que vive en Santiago del Estero, Salta y Formosa, ese día cambia la Argentina y ese es el desafío que genera esta oportunidad, ¿no es cierto? Que ojalá pueda cristalizarse, decir, mirá, mirá cómo se vive en esos países que nosotros tomamos como foco, mirá lo que genera eso cuando vivís así, ¿no es cierto? Te voy a dar un ejemplo, Nelson, que creo que es vital. Hace un tiempo, yo leí, no sé ya de qué analista, que el sector energético, vaca muerta para mi ley, iba a ser lo que la soja para Cristina. Y me parecía un bombazo, porque vos decís, che, Cristina tuvo la soja, el viento de cola, plum, para arriba. Y la verdad que me parecía una exageración, y no solo no es una exageración, sino que además de ser vaca muerta, lo que fue la soja para Cristina, no tiene el problema del clima. Y encima, la única variable que tiene lo energético, ¿sabes cuál es? Las guerras. Pero no es una variable negativa, es una variable que encima te sube el precio. Y te genera mercados. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Hoy Argentina está en las puertas de ya, ya porque este año se va a contar del primer superávit energético de entre 5 y 8 mil, creo que el año que viene van a ser 8 mil millones de dólares y este año son 5 mil. Y eso no es variable de acuerdo a si llueve o no llueve como le pasa al campo. Vas a tener la soja, vas a tener el campo y vas a tener, si manejan bien el tema de minería, el tema de litio y todo eso que lo está demandando el mundo, entonces tenés un montón de planetas alineados, pero también que el resto que tiene que hacer los deberes, los haga. y que se aceleren también algunas obras de infraestructura para transportar todo eso, que es la gran asignatura pendiente de Bacamortas. Hay que sacar todo eso. Que sale más barato mandar algo a China que traerlo de una provincia para el señor Moyano, para favorecer al señor Moyano. Por eso digo, es una oportunidad, se vuelve a plantear, la oportunidad que tuvo Macri en su momento, también la tuvo Menem, Menem no la cristalizó porque la corrupción se lo llevó, se vuelve a plantear otra vez esta posibilidad para la Argentina, por eso uno desea que le vaya bien, y por eso cuando desde nosotros lo criticamos es para que le vaya bien, para decir, miren esto no, porque uno aspira a vivir en esos países, yo tuve la suerte de vivir en uno de ellos, no es cierto, para decir, no, mira, yo quisiera que la gente viviera así, con todos los defectos, después hay problemas y demás, pero donde vos sabes que tu vida tiene un estándar de bienestar y seguridad que no te lo toca a nadie. Totalmente. Y acá es donde me parece que se nota más que nada el fin de los relatos, porque esto es realidad pura, acá no, ¿viste? No importa si, no importa el verso, esto es realidad pura. Sí, es muy importante el tema de la infraestructura, lo que decía Ale, porque, y ahí el gobierno tiene que acelerar, no importa qué decisión tome, no estoy metiéndome con si tiene que privatizar, si tiene que dejar todo en el Estado, pero algo tiene que hacer, tiene que hacerlo. Si lo estatiza tiene que trabajar para el desarrollo ferroviario, y si lo privatiza lo tiene que hacer ya, no puede perder más tiempo, no puede, ya pasaron diez meses, digo, me parece que hay en algunas áreas, sobre todo la de Federico Sturzenegger, voy a aparecer una exégeta después de todo lo que lo critiqué a Sturzenegger, pero la verdad que el trabajo en desregulación que está haciendo es genial. Ahora, hay áreas en las que se van demasiado lento, demasiado lento, y que para cambiar el paradigma en la Argentina necesitas obras, no importa que las haga el Estado o no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que alguien las tiene que hacer, si no las hace el Estado, listo, acelerá, pero que esas obras se hagan y pronto, porque eso sí viene lento, eso sí viene lento, eso está muy lento, lo vienen marcando no solamente opositores, sino también incluso desde el PRO, algún sector del PRO, eso tiene que avanzar y tiene que hacerse, y cuanto antes, y me parece que ahí hay una mirada que no está siendo del todo completa para acelerar, no importa, insisto, no importa, esto no es Estado o privado, esto es, alguien la tiene que hacer, lo hace el Estado o lo hace el privado, lo mismo que en el tema energético, por ejemplo, el contraste es ahí, en energía se avanza, se avanza, no importa si está bien que sea estatal, privado, se avanza, hay en la mirada de Marín, una mirada estratégica de acercar capitales, de ir fuerte para el desarrollo del área energética, ahora, en el tema desarrollo ferroviario, se perdieron 10 meses, muchachos, 10 meses, 10 meses, ¿y qué caja política fue eso? Bueno, 10 meses, 10 meses que se bancó al 75%, 10 meses en status quo, en buena hora, ahora me parece que Franco Mojeta, el secretario de Transporte, con aval de la Casa Rosada, tal vez antes no tenía ese aval, está yendo para adelante, pero 10 meses, ¿no? 10 meses es una parte muy importante de 4 años de un mandato. Sí, y además te agrego una cosa, el tema ferroviario requiere más decisión, el tema fletero, digamos, ferroviario, camión, a eso me refiero, flete, en vez de un camión mandás un tren, requiere más de decisión política que de plata, la infraestructura requiere mucho dinero en dólares, entonces, quiero decir, el flete es más fácil, arranca por ahí. Bueno, el otro día que entrevisté al gobernador de Catamarca, me dijo, nosotros queremos participar con alguna empresa privada en la privatización de Belcanaro acá, porque para nosotros es indispensable. Y claro, y claro, Claro, para sacar todo de ahí. Para el norte, la carga, imagínate lo que es trasladar un producto. Exactamente. ¿Me entendés? Que los condenás a las tarifas de Moyano. Sí, porque haces otra ruta. ¿No tenés que...? ¿Entendés? No hay un monopolio de ruta, cortás distancia, es más barato, más ecológico, no entiendo. Sí, yo sí entiendo. sí entiendo. ¿Se va? Entiendo. Mirá, ¿tiene razón Pepe Mujica que dijo que es difícil que en Argentina haya un gobierno bueno? Bueno, la verdad, tiene razón Pepe Mujica, durante muchos años no lo hubo porque gobernaban las mafias, entonces es muy difícil y todavía sigue siendo difícil que incluso este gobierno pueda resultar bueno cuando hay tanta mafia con vida propia. El punto es si para sacar una mafia vos pones a otra. Obvio, obvio. El tema es ese y ¿sabés cuál otro? Tener una economía que funcione. Claro. Sí, totalmente. Nosotros no teníamos una economía que funcione. Eso es clave. Es tremendo lo que estamos haciendo. Sí, claro. Por eso, sin duda, la gente aguanta el ajuste con la expectativa que esto funcione y eso va a ser el elemento determinante. Mirá, me dice Lachita, logramos que el océano sea más barato que Moyano. Sí, es cierto. Yo también. Es muy bueno. Es cierto, Lachita. Es muy bueno. Muchísimas gracias por la repercusión. Gracias, gracias a todos. Está impresionante. Acá ya solo nos hace, mirá, se pasó en 42 minutos. Chau, chau. Te robamos 42 minutos. Chau, 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 chau. Espectacular, Cristina, espectacular. Bella tarde, vamos. You knew the goddess Venus who'd start this love